Buenas tardes amigos de Twikton Español y Uruguay OC, ahora unidos Aquí enfrente tengo las hermosas y esperadas Galaxy HOF DDR4 3600 MHz De CL17-18 Como lo ven aquí CL17-18-18 38, 1.35 V Un kit de 2x8 GB Me mandaron 2 Así que muchas gracias Galaxy Thank you very much Galaxy for your support Es una memoria realmente impresionante Le muestro un poquito la caja, el diseño Galaxy se caracteriza por tener un diseño muy especial en todos sus productos Focus on performance Así que nos concentramos en la performance como dice Galaxy Por aquí las abrimos Miren que bonita toda la presentación Realmente es excepcional Bueno, hace referencia a garantía de por vida Todo el service que tiene Dual channel Garantía en todo el mundo Tiene burning test O sea que ya están probadas de fábrica Servicio en todo el mundo como les dije El logo Galaxy HOF Galaxy Memory Manufacturer Dice Galaxy Microsystems Limited Bueno La corona de HOF Como siempre Ustedes saben que esta marca Galaxy Se llamaba Galaxy Microsystems Igual creo que quedó Como dice acá atrás Galaxy Microsystems Pero es Galaxy Y KFA en Europa Por un tema Legal de nombres Bueno Esta memoria les cuento un poquito Es una memoria vineada Es decir que es escogida Ellos la han promocionado mucho En los eventos GOC El Galaxy Overclocking Carnival También en Computex En otros años Porque viene desde el DR3 Pero recién ahora lanzaron los kits de 4000 Que llegan a CL11 perfectamente Y estos kits Bueno, ahora me están mandando 64 GB Así que vamos a probarla En la X99 Pero lo que vamos a hacer primero Es abrirlas Para que ustedes Las vean Y está listo aquí Miren que bonito Let's game Jugemos Y aquí nos dice Que es HOF Nos da la explicación Dice que Representa HOF representa El La búsqueda De Galaxy Hacia la perfección Hoy día HOF No es un simple producto Sino una línea completa De productos Soportadas O con soporte De HOF Ecosystems Community Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Estas bellezas Miren que bonito Todo el arte El concepto Es realmente Hermoso También Miren esto El dibujito Me encanta El diseño Dice que los diseñadores Han tomado la inspiración De la espada láser Muy bueno Realmente es Excelente Todo Bueno, miren Vamos a quitar Estas memos Son realmente Impresionantes Y ahora vamos a ver Una sorpresa Que Aunque ustedes no lo crean Yo no me había dado cuenta Miren lo que es esto Miren la calidad Del diseño Tenemos LEDs Muchachos Ese LED ahí Es blanco Todas las etiquetas Hall of Fame Trae su protector Son single side Como se pueden ver Aquí están los chips Miren De este lado Tiene Thermal pad Realmente Unas memorias Impresionantes Gente Impresionantes Un look Miren esto Hermoso Bueno ¿Cuál es el chip Que está dentro De estas memorias? Ahora viene Todo ese tema Bueno Evidentemente Ya les he contado En otros momentos Vamos a quitar Esto de aquí Que La tendencia De hoy día Es Samsung Bedai Porque si no No llegamos A estas Velocidades En este caso Son Pueden decir Ah son comunes De 3600 CL16 Bueno Bueno Si Pero están Utilizando Bedai Yo también Tengo otras Marcas En 3600 Y hice Y hice Perfectamente 4000 CL12 Así que No me extraña Para nada Que Galax Llegue Totalmente A esos A esas Velocidades Lo que Lo que me encanta Realmente Es esto El diseño Es realmente Brutal No me imagino Realmente Mi equipo Con Con este 8 de estos Ya tengo 4 Vamos a bajar Para presentarse Un poquito Mejor Realmente Son Hermosas Blancas Con la Corona De Hoff Y bueno Como les digo El chip Adentro Es posible Si Es muy Posible O Directamente Es Bedai Samsung Bedai Así que Samsung Caracterizados Un IC Como les decimos Los overclockers Caracterizados Por Soportar Mucho Voltaje E ir Muy alto Y recuerden Que son Memorias Single Side O sea Que van a Lograr Levantar Mucha Velocidad Pero El ancho De banda Sigue siendo Mejor Cuando es Double Side Cuando tienen Doble Chips De Ambos Lados ¿Tá? Recuerden Eso No se Olviden Recuerden Que Esto Viene De Todos Desde El tema De Inix MFR Luego Inix AFR Samsung E-Dye D-Dye Y B-Dye Así que Bueno Vamos a Poder Testearlas En mi X99 Cuando me Lleguen Los otros Kits Pronto Igual Puedo Probar Los Estas Cuatro Cada Módulo De 8 GB O sea Que Me Van A Llegar 4 Más Para Un Total De 64 GB De RAM Y Bueno Amigos Les voy A estar Mostrando Unos Benches Y Muchas Cosas Interesantes A La Luz En La Noche Fotos Y De Todo Un Poquito Bueno Gente Un Pequeño Un Pequeño Review Saludos A Toda Mi Nueva Gente De Tweet En Español Saludo A Toda La Comunidad De Uruguay Sé Que Tanto Me Apoyado Y Gracias Muchas Gracias Nuevamente A Galax Por El Soporte Saludos A Todos Y Nos Vemos En El Próximo Unbox Review Bye Bye Chau Chau